Vanesa, estamos directamente desde el parque Mauri Ferrer, está anclado acá el Banco Unión, uno de los barcos más grandes o el más grande de América, es el banco de la Armada Peruana y tengo sorpresas y novedades desde aquí, desde Miami. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.